Bueno, estos foros son sumamente importantes dado que en este preciso momento los colectivos tienen una gran responsabilidad de alzar su voz y de decir las cosas que están pasando y de decir la verdad. En este país estamos acostumbrados a no decir la verdad sino a sembrar las dudas y eso obviamente hace que se pierda mucho más tiempo y se desplazan las ideas y la búsqueda de soluciones. Estos foros son sumamente importantes porque permiten ahondar en los detalles de los problemas y poder unificar un criterio que realmente dé una solución en todo el territorio nacional y eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Ya yo he estado en dos de ellos, el de Barranquilla y ahora aquí en Barranca Bermeja con un frío terrible aquí en Barranca, por supuesto. No, mentira, está siendo un clima delicioso. Y es sumamente importante que la gente sepa que además no es solamente quedarse con una que otra noticia y solamente leer 240 caracteres en Twitter o quedarse con un meme. Yo los invito a que realmente ahonden sobre la base de las leyes y el trabajo y el esfuerzo de todos los grupos sindicales, laborales y de cualquier tipo para que tengan conocimiento de qué está pasando con usted, qué pasa con sus familiares, con sus amigos, con la gente de su pueblo, de su región, de su ciudad. Porque esto tarde que temprano repercute en su vida.